Yo cuando tengo un problema yo lo digo, ¿sabes? Porque al final, pues, o sea, todos somos humanos y como te decía, todos la cagamos. Entonces está bien de vez en cuando que la gente vea que alguien como yo, ¿sabes? Que piensan que mi vida es perfecta, que yo soy millonaria, que tengo un yate en la puerta. La gente imagina eso. Mi vida es muy diferente. Tengo un apartamentito de dos cuartos en Miami. Tengo una Jeep del 2018. ¿En serio? Sí, dude. Mi vida es súper normal. O sea, yo voy a Walmart, perdón, no puedo decir eso, pero bueno, voy a, voy a, pues ya lo dijiste. Este, voy a, voy a un supermercado cualquiera, ¿sabes? Porque dices, oye, esto está carísimo. O sea, yo tengo que ahorrar. ¿Tú puedes hacer especiales? ¿Te habrás un chopel? Claro, claro, como todo el mundo, niño. ¿En serio? Sí, claro. ¿Tú puedes pensar que tú no habrás un chopel, que tú te vas? Yo canalizo a mi maruja interior. Y yo voy al supermercado y digo, ah, tiene una oferta en los melocotones. Venga, nos llevamos un kilo, ¿sabes? Ok, ok, ok. Sí, dan tres por dos, venga, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pero, ¿fue difícil superar todo? Sí, no, no, claro que sí. Fue terrible, sí, 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 sí. Ha sido difícil. Sí, 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 sí